¿Qué es la crisis financiera que se viene en Bolivia? Para entender la crisis financiera que se viene en Bolivia, tendríamos que hacer algunas analogías con otras crisis con similares características que ya sucedieron en otros lugares. Por ejemplo, la crisis de la subprime en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Teníamos varios actores. Tenías un actor, por ejemplo, tenías un mercado de gente demandando casas, tenías los bancos hipotecarios, tenías los bancos internacionales de inversión y también tenías la Reserva Federal. Tenías ahí cuatro actores principales. Vamos a ver ahorita en qué se parece a lo que sucede acá. En algún momento, digamos, la Reserva Federal obligó a los bancos hipotecarios a bajar las tasas, con lo cual este mercado de gente demandante de un inmueble se volvió un mercado gigantesco. Y cuando la demanda de un bien o servicio crece, 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 pero la oferta no crece, es decir, las casas que estaban en venta eran las mismas, ¿qué creen que pasó? El precio de las casas se fue a las nubes. Y a eso se le llamó una burbuja inmobiliaria. Entonces, lo siguiente que sucedió es que como la Reserva hizo bajar y este mercado creció y los inmuebles se subvaluaron, finalmente, digamos, este mercado creció, 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 fue al banco, el banco les otorgó, pero lo hacía de manera mesurada en un comienzo, hasta que entran, digamos, los bancos internacionales de financiamiento. Por ejemplo, la empresa Lehman Brothers. ¿Qué hacía esta empresa? Era una empresa con tanto capital que agarraba y compraba carteras completas de todo el banco. Le decía a un banco, mira, estimado, te voy a comprar toda la cartera, pero no solamente le compraba y asumía la deuda y asumía, digamos, estas nuevas hipotecas, sino que les daba una jugosísima comisión a los bancos hipotecarios, con lo cual para ellos se hacía irresistible, digamos, ¿no? Entonces, los bancos hipotecarios, a darse cuenta de que podían otorgar créditos sin correr ningún riesgo, empezaron a darlo casi sin ningún respaldo los créditos, ¿se entiende? Muchas personas, es decir, estaban dando a tasas bajísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque la Reserva Federal los había más o menos como que obligado, empezaron a dar tasas bajísimas y lo peor de todo, muchos de estos créditos no tenían el respaldo suficiente, digamos, es decir, era gente que realmente, lo más probable era que no pudiera pagar su crédito. Entonces, los bancos hipotecarios, otorgando créditos sin respaldo, pero sabiendo, digamos, que no importa, van a venir las grandes empresas y lo van a comprar, a esas carteras grandes de productos se les llamaron los CDOs, ¿no? Esos CDOs, digamos, de estas grandes multinacionales, que agarraban y las colocaban, digamos, es decir, pasaban a ser parte de su patrimonio, entonces ellos podían emitir bonos, digamos, incluso en el extranjero, empezaron a vender esto a unos precios, digamos, ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente lo que hizo fue que se subvaluara los inmuebles, ¿no? Al punto de que en algún momento, como ya se estaba otorgando tantos y tantos créditos sin respaldo y realmente a gente que no podía pagarlo, en algún momento la gente dejó de pagar, los inmuebles volvieron, es decir, revienta la burbuja y el inmueble volvió a su valor real, ¿no es cierto? Y lo primero que se dieron cuenta es que los muebles estaban totalmente subvaluados, es decir, un banco hipotecario que había otorgado un crédito por una casa que valía 400 mil dólares, perdón, 100 mil dólares, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? ¿Qué sé yo? El valor real, es decir, habían prestado por valor de 100 y resulta que esa casa o ese inmueble valía solo 60, ¿se entiende? Ahora, veamos cuáles son los parecidos, digamos, con lo que nos está sucediendo a nosotros acá. El gobierno de Evo Morales, ¿no? Más o menos allá por el año 2010, empezó, digamos, obligó a los bancos a dar los créditos de vivienda social. ¿En qué consistía esto? Consistía en una tasa, es decir, una tasa bajísima, incluso tasas en algunos casos hasta del 4,5% y un tope máximo del 6%, número uno. Número dos, obligó, digamos, a los bancos a que eso sea a 30 años, ¿se entiende? Con lo cual, digamos, es una operación no tan rentable para el banco. Pero lo más, lo realmente perjudicial, les puso metas a los bancos. Es decir, los bancos tenían que llegar a ciertas metas colocando ese tipo de producto. Con los cuales los bancos, para no recibir multa, se dieron obligados, ¿no?, a dar muchas veces crédito sin respaldo también, ¿no es cierto? Bueno, ok, no hemos sentido nada, pero lamentablemente ahora la pandemia ha acrecentado todo esto y lo que se tiene que evitar es que la crisis económica se vuelva una crisis financiera, ¿no? Sabemos que la gente el día de hoy no está pudiendo pagar sus créditos, ¿se entiende? Bueno, han habido diferimientos y aún así muchos sectores siguen reclamando, digamos, y lamentablemente lo que va a suceder es que si los bancos se vuelven grandísimas inmobiliarias, ¿qué sé yo?, los bancos deben tener 3.000, 4.000 viviendas o departamentos en el sector inmobiliario, deben tener miles y miles y miles y miles de inmuebles que están con un crédito hipotecario donde más de la mitad de la gente no le va a poder pagar. ¿Qué le pasa a un banco que tiene por lo menos, digamos, mil inmuebles, digamos, a ver, tiene los inmuebles, pero no encuentra una oferta para eso, ¿qué creen que va a suceder? Lo que valía 100 va a valer 60, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque los inmuebles los sigue teniendo, pero no está encontrando una oferta y no la encuentra básicamente porque ellos mismos no están otorgando créditos ahora, ¿no? La única salida que le queda a los bancos ahora, ¿no?, para no volverse grandes inmobiliarias y para que no reviente esto y para que no se vaya, digamos, todo donde ustedes saben, ¿no?, para que, digamos, no se caiga, si se cae el precio de los inmuebles se va a caer el precio de todo, incluido el precio del dólar, pero para que esto no suceda, lo único que le está quedando a los bancos es ver cualquier forma de que la gente les pague, no volverse inmobiliarias porque no los van a poder vender, ¿se entiende? Y eso también tiene un costo financiero. Y no venderlos por años, por años y por años va a hacer que el precio baje, 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 hasta que finalmente cuando encuentre, va a encontrar valor, cuando la gente pueda ya pagar al contado y ni siquiera necesite a la banca, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo único que le queda al banco es buscar la forma de que la gente les pague. ¿De qué manera? La única solución que se estudia en este momento es que, lamentablemente, los bancos probablemente tengan que bajar las tasas del 6, 5 que tenían colocada, bajarlas a un 1%, máximo 2, no les va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer lo que sea para que la gente les pague. Porque si no, lo que va a suceder es que no solamente los bancos la van a pasar muy mal, sino que toda la economía, ¿se entiende? El banco es un gran actor, digamos, dentro de la economía, ¿no? Y bueno, básicamente, eso es la única solución que queda para que esto no se vuelva, es decir, tenemos una crisis económica que emerge de la pandemia, pero para que no se vuelva una crisis financiera y no agrave la misma situación económica, ¿no es cierto? Bien, bueno, si deseas recibir contenido relacionado, al pie te dejo mi WhatsApp, envíame la palabra Brandi para recibir más. Muchísimas gracias. .